Bien, pero a nivel de empresa, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es crear un canal en YouTube y subir los vídeos de manera adecuada. Es importante que los vídeos no duren más de 5 minutos, pero yo diría no más de 2 minutos. Si no, pensad, cuando veis un vídeo, que veis que ya dura 5 minutos, ¿cuántas veces lo veis entero? ¿Cuántos vídeos de esos acabáis de verlos? Muy poquitos, salvo que sea alguna conferencia, algún evento que os interese. Todo lo que es del minuto y medio es complicado. Por lo tanto, lo ideal es que estén entre los 0 y los 2 minutos como mucho. Y para tener éxito no es necesario hacer un vídeo excesivamente profesional, habéis visto el caso, y hay muchos más casos de vídeos virales que están hechos con una Flipkart o un propio iPhone, ¿no? No necesitamos nada fuera del otro mundo. Y la base de todo es la creatividad, sobre todo. La mayoría de vídeos que se hacen virales, pensad en ellos, sabe a mixta este que hemos visto, otros que hay, juegan con el humor, con la risa, ¿no? Que es lo que al final transmitirnos una serie de sentimientos y en este caso está relacionado con la ironía. Por lo tanto, la viralidad no tiene ningún tipo de reglas, ¿no? Podemos seguir unas pautas básicas, pero dependemos de que a la gente le guste y decida compartirlo. Y eso sí, es algo básico, pero todavía hay muchos vídeos en YouTube que cuando se suben no le ponen un título, una descripción o unas palabras clave. Ponedlas porque al final todo eso ayuda a que la gente lo encuentre tanto en el buscador de Google como en el buscador propio de YouTube. Así que siempre poner esto, ¿no? No os olvidéis de esta parte. Pero ¿cómo las empresas han sacado partido a todo esto? ¿Conocéis la empresa Blentec? Por el nombre no, pero seguro que cuando os cuente el caso alguno lo ha conocido. Blentec es una pequeña, era una pequeña empresa americana que viene de licuadoras. Entonces eran conocidos solo en el sector de la hostelería. Son famosos porque las licuadoras deben ser muy potentes. Entonces en el año 2006 decidieron ver cómo sacarle partido a todo esto. Y el fundador, Tom Dixon, decidió apostar por el vídeo como canal de marketing. ¿Qué es lo que hizo? Will it blend. Bajo este lema, se mezclará, decidió hacer una serie de vídeos en donde promocionaba una de las principales características de sus licuadoras allí era la potencia que tenían. Este es uno de los primeros vídeos, noviembre del año 2006, más casi dos millones y medio de visualizaciones. Vamos a verlo. Ahora lo reconocéis seguro. Estamos hablando del año 2006. Fijaos, y uno de los vídeos más conocidos de esto es con un iPhone 4 también, destrozando un iPhone 4, destrozando también calaveras, es que de todo, ¿no? Entonces demuestran la potencialidad, el potencial que tienen sus licuadoras. ¿Cuál fue el coste inicial de esta campaña? 50 dólares. Lo que se gastaron en material para triturar. Así comenzó todo esto. Hablamos de una pequeña empresa. ¿Cuáles han sido los resultados? Fijaos, en menos de tres días ya lo habían visto los vídeos más de 5 millones de personas. Al poco tiempo, además, consiguieron que los propios usuarios se picasen entre ellos para ver quién conseguía triturar la cosa más rara y la gente subía vídeos. Y en el primer año las ventas incrementaron un 500% gracias a una estrategia de este tipo. Fijaos qué cosa más sencilla. Volvemos a lo mismo. La creatividad. Tienen ahora mismo su propio canal en YouTube. Lo tienen además personalizado con Will It Blend y como estáis viendo, pues ahí con una especie de escoba, ¿no? También triturándola. Actualmente el canal tiene más de 180 millones de visualizaciones y 439.400 suscriptores. Una barbaridad. Aquí tenemos también, pues, es como un blog, ¿no? Lo único que ellos el contenido lo hacen en vídeo. Entonces tienes distintos vídeos, pues ahí tenemos el ejemplo de la calavera o con otras cosas, pues, demostrando el poder de estas licuadoras. Gracias.